Y Y Esta es una mezcla de un DJ con flow Simplemente diferente, eso es lo que soy Esta es una mezcla de un DJ con flow Simplemente diferente, eso es lo que soy Esta es una mezcla de un DJ con flow Simplemente diferente, eso es lo que soy Soy un DJ que regusta el rock y que canta rap ¿Cuál es el problema? Ese es mi dilema Grabo mis canciones de cualquier manera Venimos sonando, venimos activando Gracias a la banda que me está apoyando Yo no lo hago, para hacerme famoso No, yo no soy valioso Esta es una mezcla de un DJ con flow Simplemente diferente, eso es lo que soy Esta es una mezcla de un DJ con flow Simplemente diferente, eso es lo que soy Esto es una mezcla de un DJ con flow Simplemente diferente, eso es lo que soy Escúchate esto, escucha mi progreso Yo no me guío, no De ser el mejor en esto Si quieres ese puesto, yo no me molesto Yo no me molesto, yo sigo trabajando Yo canto como sea, lo hago a mi manera No importa donde sea Disfruto lo que hago como un ser humano Yo vengo diferente, humildemente siempre No juzgues mi pasado ¿Quién te crees tú? Un dios o un jurado Mira para el frente, no mires para un lado Y recuerda, si te pongo atención Lo hago de corazón Deja ya el fraserío De todos son iguales Si tú no me conoces, no hagas caso, no A todas estas luces Esta es una mezcla de un DJ con flow Simplemente diferente Eso es lo que soy Esta es una mezcla de un DJ con flow Simplemente diferente Eso es lo que soy Estoy con DJ en la casa Rap 20 Simplemente diferente Eso es lo que soy Yo no me molesto Yo no me molesto Yo no me molesto